¡Suscríbete al canal! Y cuando te fuiste, te fuiste y me dejaste, te fuiste y me dejaste, hombre todo entusiasmado Yo te iba, te iba a regalar, te iba a regalar algo que tú no has probado Yo lo tenía, lo tenía en la mano, lo tenía en la mano, yo te lo iba a entregar El regalo, el regalo en la mano, el regalo en la mano, me tuve que quedar Y dale negro, muéstrame el regalito, muéstrame tu regalo, seguro que es bonito No te lo muestro, lo arrollé en mano, no importa que no quede con el regalo en la mano Y dale negro, muéstrame el regalito, muéstrame tu regalo, seguro que es bonito Y así, 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 así nomás, vacila, 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 hombre Porque es la comuna del Huaco, José, Nibaldi y Matías, los vidales del amor Ay, 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 mambo, mambo Es una cosa muy grande y deliciosa Muy grande y deliciosa, deliciosa por cierto Para que así tú te acuerdes de mí Tú te acuerdes de mí que todavía no almuerzo Es una cosa muy grande y deliciosa Muy grande y deliciosa, deliciosa por cierto Para que así tú te acuerdes de mí Tú te acuerdes de mí que todavía no almuerzo Y dale negro, muéstrame el regalito Muéstrame tu regalo, seguro que es bonito No te lo muestro, lo arrollé en mano No importa que no quede con el regalo en la mano Y dale negro, muéstrame el regalito Muéstrame tu regalo, seguro que es bonito No te lo muestro, lo arrollé en mano No importa que no quede con el regalo en la mano Y así, 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 vivo Vacílala, vacílala, hombre Con este regalito, compa Levanten los finales, el amor Y sube la manito, que sube, que sube Y sube la manito Sí, 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 ya Ay, 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 mambo Dale negro, muéstrame el regalito Muéstrame tu regalo, seguro que es bonito No te lo muestro, lo arrollé en mano No importa que no quede con el regalo en la mano Y dale negro, muéstrame el regalito Muéstrame tu regalo, seguro que es bonito No te lo muestro, lo arrollé en mano No importa que no quede con el regalo en la mano Y así, 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 así Y se acaba, y se acaba, primo Claro que sí, claro que sí Al estilo de los virales del amor Arranchereíto, compa Arranchereíto, hombre Así, así, suma Y las palmas, palmas, arriba, arriba Hey, 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 ja Y se acaba, y se acaba Así, así, así ¡Ja!